Veníamos contando en programas anteriores que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado seguir investigando al General César Milani en la causa que se lo investiga por el delito de enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que hubiese un nuevo veredicto, fue al Tribunal Oral Federal Nº 7 y el Tribunal reiteró y volvió por segunda vez a absolver al ex jefe del Ejército César Milani por enriquecimiento ilícito. Es justamente por la compra de una mansión en la Urqueta, en la zona de San Isidro, y la pregunta que muchos se hacían es, ¿cómo hace un general del Ejército, con el sueldo de un general del Ejército, comprarse una mansión valuada en más de un millón y medio de dólares? Pero bueno, vamos a hablar, porque esta decisión por el momento no estaría firme, vamos a hablar justamente con la fiscal de la causa, con la doctora Fabiana León, que es justamente fiscal federal de tribunales orales y que estuvo en este juicio al ex titular del Ejército del Kirchnerismo, César Milani. Doctora Fabiana León, buen día. Gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Doctora, a ver, muchos allegados a la investigación decían, bueno, ¿cómo hizo? Dijo que un amigo le había prestado el dinero, después se comprobó que ese amigo no tenía posibilidades de hacer un préstamo como el que manifestó al general Milani. Lo cierto y lo concreto es, ¿la fiscalía va a apelar esta decisión que adoptó el Tribunal Oral Federal en el número 7? No, la fiscalía ya lo hizo. Ajá, ajá. Ah, bueno. Ya interpusimos el recurso a horas de que saliera la nueva sentencia. Esto fue el viernes a la noche. Ajá. El viernes a la noche decidieron notificarnos y, bueno, el martes ya teníamos presentado el recurso correspondiente porque consideramos que nosotros hemos podido probar que ocurrieron algunas circunstancias que son, concretamente, en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, el señor Milani no dio ninguna información acerca de algunos bienes o algunos créditos o algunas cosas con las que luego justificó este incremento patrimonial. Esto no ocurrió una vez, sino que la Oficina Anticorrupción le requirió en varias oportunidades y nunca manifestó ninguna creencia. O sea, la Oficina Anticorrupción le preguntó por la compra de la casa y no se dio la respuesta suficiente. Por eso es que la causa pasó a la justicia federal, donde en principio Milani tampoco manifestó otra cosa, en la AFIP tampoco había manifestado otros créditos ni otros elementos y nosotros consideramos que eso era suficiente para mostrar que ese enriquecimiento era por la suma de 200.000 dólares y no se encontraba justificado. No es por la suma de millones de dólares ni nada. Es una casa importante, nada más, digamos, eran 200.000 dólares los que nosotros encontramos como faltos de justificación. Para nosotros es suficiente para sostener el enriquecimiento ilícito. El problema no lo hemos tenido desde mi punto de vista con la prueba, sino con el tenso e injustificadamente extenso derrotero que tuvo la causa. Cuando nosotros los fiscales decimos que el tiempo juega en contra de las pruebas y el paso del tiempo injustificadamente juega en contra de las pruebas de para todos, tanto para el imputado como para la fiscalía, en este caso jugó todo a favor, no voy a decir a favor de la defensa, todo jugó en contra de la fiscalía permanentemente desde el año 2017. Ahora, doctora, corríjame si me equivoco, pero en el enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba. Para la justicia siempre todos los argentinos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, salvo en el enriquecimiento ilícito que uno tiene que demostrar de dónde salió tal cantidad de dinero para comprar el bien que uno tiene. La pregunta es, el general Milani, ¿pudo demostrar fiacientemente, porque dos magistrados dicen que sí y uno que no? En la otra sentencia del otro juicio también, dos magistrados dicen que sí y uno que no. Ajá, ajá. Entonces, para dos jueces de tribunal oral y para esta fiscalía no pudo demostrar el origen lícito de sus bienes. No obstante, los votos de la mayoría coincidieron en que sí los pudo demostrar. La sala de casación que intervino cuando interpuso el recurso contra la primera absolución, dijo, en efecto dio razón a la fiscalía. Me dio razón a mí, dijo. Los jueces no tuvieron en cuenta toda esta prueba que yo le acabo de comentar. Las declaraciones juradas, no lo tuvo en cuenta. Decreyó la versión que dijo el señor Milani en la audiencia como su defensa, pero no razonó sobre estas otras pruebas. Por eso se mandó a hacer el nuevo juicio. Y en el nuevo juicio la sentencia nuevamente fue absolutoria. Dos jueces contra uno. Pero yo encuentro los mismos vicios de razonamiento en esta segunda sentencia que en la primera y por eso interpuse el recurso. Ajá. Y usted el recurso lo interpuso ante la Cámara Federal de Casación Penal que ya ha opinado. ¿Le tocaría a la misma sala? Sí. Y tocaría a la misma sala. Ajá. No, no, no. ¿Y qué podría ocurrir? No, no, no. ¿Y qué podría ocurrir? No, no, no. ¿Y qué podría ocurrir, doctora? ¿Cuáles serían las dos opciones o las tres opciones? ¿Cuáles serían las opciones que tiene Casación? ¿Confirmar el fallo o rechazarlo y decir que se vuelva a hacer otra sentencia o un nuevo juicio? Mire, no sé. Casación tendría... O sea, el derecho lo dicen los jueces, no lo decimos las partes. Las partes reclamamos lo que consideramos que corresponde según los intereses desde donde nos estamos situados. El interés de la defensa es obviamente distinto que el interés de la fiscalía. El interés de la fiscalía es obtener un pronunciamiento en representación de los intereses de la sociedad y respetando el debido proceso. Ese es mi único interés. Y usted ello lo sabe perfectamente porque usted estuvo de los dos lados del mostrador. Exactamente. Contémosle a los oyentes que usted fue muchos años defensora oficial y después pasó al Ministerio Público Fiscal, o sea, a representar a la sociedad y a ser la parte acusadora, ¿no? Sí, 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 sí. Y le puedo asegurar a usted y a través de usted, a la sociedad entera, que esta fiscal actuó con toda la diligencia que corresponde insistiendo persistentemente en que se llegue a la realización del juicio y se llegue de la manera adecuada. Ajá. Es decir que ahora vuelve a casación y casación tendrá que resolver y ver cómo sigue toda esta investigación. Sí, exacto. Porque el recurso ya fue concedido en el día viernes, hace un rato, el recurso fue concedido. Por lo tanto, estaremos a la espera de lo que diga la Cámara de Casación. Quiero ser absolutamente honesta y franca como lo soy siempre. Luego de la presentación de mi recurso, el señor defensor del caso presentó un pedido de prescripción. Ajá, ajá. Y doctora, cuénteme, ya que estoy, la cambio de tema y la aprovecho, ¿no? Porque usted también va a tener que enfrentar un juicio oral y público en una causa, una mega causa como es la causa Cuadernos, una causa que tiene mucha repercusión pública, el tema de la cartelización de la obra pública. Y allí también está todo en veremos. ¿Cómo avanza la investigación? ¿En qué estado está? Porque las defensas presentan nulidades, presentan chicanas procesales, presentan medidas dilatorias y el tiempo sigue pasando y como usted dice, en estas causas de corrupción el tiempo hace que en muchos casos las causas queden impunes, ¿no? Sí, totalmente así. Totalmente así. Mire, en la causa Cuadernos le quiero decir una cosa. No todos los imputados a través de sus defensas presentan chicanas. No todos. Alguna chicana hay, no nos vamos a engañar. Bueno, y sobre todo cuando hay tantas defensas, ¿no? Pero lógicamente ejercen los derechos que les da la ley en general. Bueno, pero... Son abogados muy en general también. Realmente le puedo asegurar que el 99% gente muy correcta los planteos son... No son, como le digo, no son chicanas. Son planteos importantes, planteos bien desarrollados, análisis bien hechos. Cuando el planteo, cuando ellos lo realizan, yo tengo que esperar a que el tribunal me diga, mire, acá fulano presentó este planteo. Bueno, entonces, a partir de ahí yo tengo tres días. Tres días, no tres años, ni tres meses, ni tres semanas. Tengo tres días. Esto es 72 horas. Para analizar el planteo, a cada uno lo leo con atención. Le presto la atención que merece. Me informo de las circunstancias que constan en la causa, a ver si tiene razón o no la tiene. Y emito mi dictamen. Mi dictamen siempre se presenta en término. Nunca presenté un dictamen fuera de término. Todo fue respondido en tres días. Ahora, no todo fue resuelto en los tiempos que corresponde. Ahora, doctora, yo he leído algunos planteos de los que usted menciona, por ejemplo, de algunos de los imputados que dice que se está violando su derecho de defensa, que se afecta algunos planteos que ni tan siquiera los analiza la justicia. Otros que han presentado... Yo leí hace poquito tiempo uno de los empresarios que dijo, no, yo antes de ir a declarar, prestar declaración indagatoria, fui a una escribanía y dije que iba a ir a mentir, que es el derecho que tiene toda persona, porque tiene derecho, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, pero tiene derecho a mentir, digamos. Pero yo fui y mentí porque realmente si no iba a quedar detenido. ¿Puede, después de tanto tiempo, hacer este tipo de presentaciones? ¿La podrían llegar a presentar? ¿Ese escrito que hicieron ante escribanos en el medio del juicio? La presentaron y la perdieron, creo. Pero bueno, yo no voy a caer en la misma que cayó justamente esa parte. Las cuestiones se resuelven en el expediente y no en los medios de comunicación. En ese caso se usó un medio de comunicación en específico hasta para referirse a mi vida privada. Entonces, cuando yo le digo que en general tengo la excelente relación con los abogados porque son unos caballeros y se comportan como tales, le hice la salvedad a casi todos. Algunos imputados, calculo que sin el aval de los abogados, resuelven utilizar estas formas. Eso habla más de la conducta de ellos que de la resolución de la causa. Pero no voy a abrir yo un juicio de valor sobre lo que ellos consideran que hace a su derecho. Uno de los defensores, tomando un café, me decía, mira, hicimos un montón de presentaciones, pero la fiscal nos viene ganando por goleada. No, no es por goleada. No es por goleada. No gano por goleada. Gano todo. He ganado cada planteo. No he perdido ningún planteo. Bueno, excepto, no, claro, sí, digamos todo. Los únicos planteos que no he ganado no se refieren a los hechos de la causa. Se refieren a cuestiones accesorias. Por ejemplo, los imputados, no todos. Por ejemplo, la señora Cristina Fernández no tenía ninguna restricción para salir del país. Sin embargo, algunos otros imputados sí tenían restricciones para salir del país. Cuando, teniendo esas restricciones, han pedido la salida, yo me opuse. Me opuse en absolutamente todos los casos. Nadie me puede acusar de tener una doble vara o de favorecer o desfavorecer a nadie. Tenga ese alguien la conducta procesal o periodística que tenga. Respecto de todos, me expresé de la misma manera, diciendo, no deben sustraerse de la jurisdicción, porque están imputados de una causa muy grave. El tribunal decidió, en casi todos los casos, tomar una medida en contrario y autorizar las salidas del país. Esos incidentes perdí. No hacen a los hechos y no lo hacen a la causa. Hacen algunas medidas específicas. ¿Y usted qué pensaba? ¿Que por ahí podían irse y eludir la acción de la justicia, por ejemplo? Sí, por supuesto que pienso eso. Claro, claro. Por lo menos la parte económica la tienen solucionada. Tienen medios para hacerlo. Doctora, y su experiencia, ¿qué le dice? ¿Cuándo podríamos decir que habría fecha de inicio de esta megacausa? Estamos hablando del 2025, estamos hablando del 2026, estamos hablando de finales del 2024. ¿Qué fecha le pondríamos? Mire, toda la experiencia que tengo y que se encuentra volcada en el trabajo de mi fiscalía, de mis colaboradores, de la institución Ministerio Público Fiscal, no da, no da, no satisface esta duda. Lamentablemente, esta causa tiene un trámite que excede de todo lo que yo he vivido. Usted lo sabe muy bien, he participado en juicios enormes, enormes, que han tenido otro ritmo. He participado en juicios enormes que tuvieron que hacerse dos o tres veces. No sé si usted se acuerda del de la aduana paralela. Sí, claro, claro, claro. De los años 90. Sí, sí, sí. Bueno, usted también... Ahora, el ritmo que tiene este juicio es absolutamente diferente. Claro, claro. Sí, llamativamente diferente, porque la parte de la instrucción fue bastante ágil. En un año. En un año la causa se elevó. Claro, claro. Y a partir de ahí, listo. Ahí quedó. No, no porque las partes no se han hecho presentaciones, eso es comprensible. Las partes se hicieron presentaciones, se hacen muchas presentaciones, se hacen presentaciones todo el tiempo. Y todas llegan a la corte. Pero si yo... Pero si yo... No. No. Pero si yo... Que tengo... Soy sola. Estoy sola. No hay otro fiscal al lado mío. Estoy absoluto... Estoy solo yo tomando las decisiones. Con mi equipo. De cuatro personas. Cuatro. No cincuenta. Porque me gusta trabajar con poca gente. ¿Sabe por qué? Porque trabajo yo muchas horas. Y de esto puede dar cuenta todo el mundo, todos los abogados que lo saben perfectamente. Y todos los jueces de Comodoro Pi también lo saben. Entonces, si yo sola puedo contestar en tres días las cosas, no hay ninguna razón para que las cosas no se resuelvan. Doctora Fabiana León, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. Que tenga un lindo domingo. La vamos a seguir molestando porque estos temas nos interesan y mucho. Gracias como siempre. Buen domingo y hasta la próxima. Ya me lo amargó igual. Bueno, me parece necesario que las cosas se sepan como son. Seguro, seguro. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Hasta luego. Chau, chau, chau.